¿Qué tal? Bueno pues ya un video más esperado que el top de lo peor creo porque ahí éramos un poco negativos Entonces pues bueno aquí ya por fin me faltó ver, bueno me faltó ver una película sobre todo que era Los Dos Papas de Netflix No tuve tiempo de verla entonces pues bueno es una película que pienso que podría haber estado en ese top Pero pues no me dio tiempo entonces bueno nuevamente como el año pasado pues son 14 películas las que voy a incluir en este top Bueno pues como siempre aclarar que pues es un top personal no quiere decir que sea la verdad absoluta Y pues que simplemente es mi opinión Entonces, ah y por cierto pues todas las, todas estas películas que voy a incluir todas tienen su reseña en el canal Por si quieren verla, ahí me extiendo un poco más de lo que voy a opinar aquí Aquí va a ser una opinión más, más rápida para tampoco tomarnos mucho tiempo Entonces bueno pues vamos a comenzar con el top de lo mejor del año En el puesto 14 tenemos entre navajas y secretos I'm gonna live, 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 live Live, 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 live Until I'm It's a twisted web We are not finished untangling it, not yet What is this? CSI, KFC? Until I Die Esta película dirigida por Ryan Johnson, director de Star Wars Episodio VIII Fue una película bastante sorpresiva, que me gustó bastante Sobre todo lo que tenía que ver con la trama y con las actuaciones La dirección de Ryan Johnson también está muy bien Pero sobre todo lo que tenía que ver con la historia y las actuaciones sobre todo de Dandel Craig, de Ana de Armas Todo está muy bien Esta mujer, Jamie Lee Curtis La verdad es una película muy sorpresiva y que me agradó bastante En el puesto número 13 Avengers en X Whatever it takes Whatever it takes Whatever it takes Pues bueno, esta película que... Ay, de esta se me olvidó sacar el Blu-ray para ponerlo aquí Pero bueno, me animo De eso tengo hasta un unboxing Un unboxing Recién en el puesto número 13 Avengers Endgame Una película que... Una película que... Pues bueno, era el final de una saga Y... Es una película llena de acción Sobre todo el clímax Que es espectacular Con mucho fanservice Pero fanservice del bueno Y pues una despedida a varios de estos personajes Que nos han acompañado por muchos años Entonces pues una película que tal vez no es tan buena como Infinity War Pero creo que cumple y pues por eso está aquí en el puesto número 13 En el puesto número 12 La película Midsommar Properties ¿Qué estoy pasando por el clímax? ¿Qué estoy pasando por el clímax? ¿Qué estoy pasando por el clímax? We just need to acclimate I don't want to acclimate I want to go Absolutely not What's happening? I don't know why you invited us That's why you look so guilty right now Because you know We only do this every 90 years I was most excited for you to come El terror no espera la noche Esta película que la verdad yo esperaba mucho Vi el trailer y me encantó Dirigida por Ari Aster Director de Hereditary Y fue una película que la verdad me gustó mucho Es una película muy Muy inteligente Pero también muy innovadora El hecho de tener terror en el día Y la manera en que van construyendo toda esta atmósfera de terror De una manera tan Tan inteligente Con un guión muy Muy bueno Y las actuaciones de esta chica Florence Pugh Si no me equivoco Increíble Entonces pues Una película que la verdad A mi me encantó Desde el primer momento También es una película que te deja pensando Es un poco Rara por momentos Pero la verdad A mi me encantó En el puesto Número 11 Tenemos Creed 2 Now you know what you're fighting for Round after round You learn more about yourself Than when I stepped in that ring It wasn't all about me Bueno después de Haber tenido la primera Creed Que la verdad A mi me gustó Pero tampoco se me hacía Nada del otro mundo Pues nos llegaba Esta Creed 2 Que prácticamente Es volver a repetir La fórmula De Rocky 4 Que es Estados Unidos Contra Rusia Y aquí pues Incluso volvían Los personajes De 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 Iván Drago Ahora Era su hijo El que lucharía Contra Contra Creed Volvía Obviamente Dolph Lundgren Que nacía A Iván Drago Y pues teníamos A Rocky También claramente De silvestre estado Y la verdad Se me hizo una película Muy Muy espectacular En el sentido De Las escenas de boxeo Que eran Increíbles El tema Nostalgia Que Pues nos recordaban A Rocky 4 Con lo que pasaba Con algo de su madre O bueno La esposa De 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 Y la verdad Es que Una película Muy A mí me gustó Bastante Por algunas De algunas personas De ahí Que no No les había Encantado Pero a mí Es una película Que me gustó Bastante Y Se quedan El puesto Número 11 En el puesto Número 10 Tenemos Contra Lo Imposible O Ford vs Ferrari Como se debería haber llamado Bueno, esta película con Christian Bale y Matt Damon Dirigida por James Mangold Director de Logan Fue una película que amé De verdad, desde el primer momento Desde el minuto uno hasta que acaba Es una película con la que estuve sonriendo Con la que estuve riendo Con la que estuve sorprendiéndome Unas escenas de carreras increíbles Christian Bale y Matt Damon Una química fantástica Una banda sonada muy buena Y pues, si no es una película espectacular Que yo la recomiendo a todos Una película que todos podrían ver Un mensaje muy Muy padre Y pues Por eso se queda el puesto número 10 El puesto número 9 La película John Wick 3 El cierre de... Bueno, no el cierre Porque tendremos una cuarta parte Ya confirmada Pero pues era la tercera parte De esta saga Con Keanu Reeves Y la verdad Fue una película Muy espectacular A nivel de acción Era llevar Aún más Todo lo que era Yungie 1 Y Yungie 2 Y por lo menos A lo mejor la trama Por ahí Tenía algunas cosillas Pero todo lo que tiene que ver Con la acción Con Keanu Reeves Era increíble La banda sonora Y el cliffhanger Con el que cierra La primera Es espectacular Que te deja Esperando La cuarta parte Ya desde ahí Ya sabíamos que habría Una cuarta parte Pues Una película Espectacular En el puesto Número 8 Tenemos Rocketman Can I just sing Without this ridiculous Paraphernalia People don't pay To see Reg Dwight They pay To see Elton John I'm sorry Right now Do you even care How much pressure I'm under Not really I'll still be collecting My 20% Long after you've Killed yourself Maybe I should have Tried to be more ordinary You would never Ordinary Película dirigida por Dexter Dexter Fletcher Y protagonizada por Tarun Ayrton Esta película Biopic De Elton John Es una película Que me encantó La primera vez Que la vi La vi dos veces Es una película Que me hizo llorar Me hizo llorar Con unos temas Increíbles Todos muy bien Interpretados Tanto por Tarun Ayrton Como por Los secundarios Y pues es una película Que me metió Más en este mundo De lo que es Elton John Un artista Fantástico Y pues es una película Muy bien dirigida Muy bien actuada Como digo Con unas coreografías Excelentes El final Ni que decir Y pues para mi Una película Muy redonda La actuación De Tarun Ayrton Increíble Y para mi debería estar Sé que es muy difícil Que lo esté Por toda la competencia Que va a haber Como la película anterior Que no lo mencioné Pero Christian Bell Creo que va a estar nominado Igual que Matt Damon Posiblemente Y aquí pues a mi me gustaría Mucho que Tarun Ayrton Fara nominado Lo veo difícil Pero bueno Y a mi es una actuación Muy destacada En el puesto número 7 Tenemos la película Que esta en realidad Se estrenó en el año 2018 Pero aquí en México Nos llevó en el 2019 Que es Green Book No, no, no 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 película de amigos, básicamente de amigos rodando, ¿no? Pero la verdad es una película con mucho corazón, una comedia muy bien metida, muy inteligente, que teníamos ahí a Marshall Adali y a Viggo Mortensen, con una química increíble entre los dos actores, y que tiene un final que a mí me hizo sacar lágrimas, un final muy bonito, con estos temas de inclusión, con esos temas de no arrasir, ¿no? Y la verdad es una película, pues es que decir, ganó el Oscar, creo que no hay más que decir, ¿no? En el puesto número 6, la película Historia de un matrimonio. I feel like I always do. I thought we should talk. Okay. I don't know how to start. I don't know how to start with you, my love. Esta película es de las más recientes que he visto y también una película que me tocó el corazón, me hizo llorar en varias ocasiones. Unas actuaciones increíbles de tanto de Scarlett Johansson, como de Adam Driver, como de Laura Dern, como de Ray Liotta, todos hacen una actuación increíble. Claramente los que más destacan son Adam Driver y Scarlett Johansson, que creo que los dos deben estar nominados. Y una dirección de este Nova Bombach increíble, que pues ya ha visto después de lo que había hecho Francis Han, o sea, mostrar una película muy buena, que muchos la están comprando que sí es peor que Craven contra Craven. Pues bueno, yo disfruté de esta película sin tener que compararlo con una o con otra, por más similitudes que puedan tener. Pero para mí es una película muy redonda, que a lo mejor al final no cierra de la manera que todos esperan, pero una película muy humanista, muy humana, con mucho corazón. y pues en el puesto número 6. En el puesto número 5, otra película que se estrenó en el año 2018, pero que aquí en México llegó en 2019. Y estoy hablando de la favorita. ¡Adiós! 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 esta película llena de humor negro de verdad me la pasé increíble viendo esta película con estas actrices increíbles como Olivia Colman, Emma Stone y Rochelle Weiss pues una película totalmente disfrutable para el que le guste el humor negro una película que te va atrapando desde el primer momento con todo lo que va pasando, lo que tiene que ver con estas tres actrices el cómo se pelean por cierta persona y la manera en cómo van transformándose es increíble, una de las mejores actuaciones del año por eso estuvieron nominadas varias de ellas creo que era Rachel Weiss y Olivia Colman que Olivia Colman se llevó el Oscar incluso a mejor actriz secundaria y pues una película que de verdad muere por tenerla en Blu-ray en el puesto número 4 ya estamos entrando en el último el 4 el irlandés película de Martin Scorsese del maestro Scorsese y protagonizada por Al Pacino, Robert De Niro y Joe Pesci pues qué decir de esta película una de las mejores películas del año si no es que la mejor posiblemente a lo que es a nivel nivel cine y pues bueno una película para mí totalmente redonda todo lo que tiene que ver con las actuaciones de estos tres que deben estar nominados sin duda la dirección de Scorsese que es que decir un maestro la historia que a mí la verdad me cautivó bastante una banda sonada increíble y y pues nada más que decir una película prácticamente para mí perfecta y que se queda en el puesto número 4 en el puesto número 3 ya estamos entrando en el podio de los tres puestos el puesto número 3 la película Joker Dios Dirigida por Todd Phillips Y protagonizada por Joaquín Fénix Bueno, esta película que decir Creo que Está por demás decir lo que me ha gustado esta película Y una actuación de Joaquín Fénix Es que es histórica Creo que es el mayor candidato Ahora mismo a ganar el Oscar Sin lugar a dudas Y pues con mucho merecimiento Y una película bastante sorprendente Porque es un personaje de cómic Todd Phillips no era un director Que tú dijeras Ah, bueno, puede hacer un película como este Y lo consiguió Y consiguió hacer algo Tremendamente Grandioso Una película que superó los mil millones de dólares Con un presupuesto de 50 Algo también increíble Que ha roto récords de cualquier tipo Y pues una película Que la verdad Una de las favoritas Que bueno, para mí se queda pues En el puesto número 3 En el puesto número 2 Tenemos la película Once Upon a Time in Hollywood Charlie's gonna dig you Charlie's gonna dig you And that gospel group Telling you and me In this town I can all change Like that Hey You're Rick fucking Dalton Don't you forget it Del Señor Quentin Tarantino Una película Que Básicamente es esto Una carta de amor al cine Por parte de Quentin Con un Leonardo DiCaprio Y Brad Pitt Ha sido una mancuerna Increíble Este año ha sido Una peli Este año ha sido un año Con Muchas parejas Increíbles en el cine Aquí Leonardo DiCaprio Y Brad Pitt Hacen Un trabajo increíble En conjunto También teníamos ahí A Margot Robbie A Cole Russell Al Pacino Pero todos Todos hacen un gran trabajo Pero Claramente tengo que destacar A Brad Pitt Y Leonardo DiCaprio Que seguramente los dos Serán nominados Y Es que decir Una película Llena de Referencias A lo que tiene que ver Con el cine Con esa ambientación De los años 60 Es espectacular Una banda sonora Increíble Con los temas De esa época Hace poco la estaba viendo Es una película Fantástica Como tiene que ser Del maestro Quentin Tarantino Y bueno pues El puesto Número 1 La película Más La última película Que vi este año Incluso Que es Parásitos No Ya no hay que ver que más lloran, eh. Muy que ver que ya, muy que ver. Parasite. Esta película coreana dirigida por Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Pues quiero decir, una película que todos están hablando de ella. Y con razón. Una película que tiene ahí metido un tema social muy bien justificado. Con unas actuaciones increíbles. La dirección de este cineasta fantástica. Y un guión que me parece para mí el mejor del año. Un guión espectacular. Y que sabe mezclar muchos géneros como lo dije en la crítica. Tanto comedia como suspenso. Como por momentos hasta parece tintes de terror. Una película muy bien construida. Y que tiene un un final para mí espectacular. Entonces Parasite se queda en el primer puesto. Ha sido un año muy bueno. Ha sido un año muy bueno. Tienen estos películones. Parasite. Hace una vez en Hollywood. Joker. The Irishman. La favorita. Historia del matrimonio. Green Book. Rocketman. Sobre todo pues yo creo que estos primeros lugares que todos han sido peliculones. Que claro. Que Joaquía se pudo haber quedado en el primer puesto. Pero bueno. Para mí así queda este top de lo mejor del año 2019. y pues bueno esto esto es todo por este video. Posiblemente suba ya algún otro video hasta el próximo año. Hoy es hoy grabando este video es 31 no sé cuándo lo vaya a subir pero bueno. Y pues solo desearles un feliz año nuevo y pues un abrazo a todas las personas que me apoyan. sobre todo pues realmente a a mi pues a mi amigo Brandon que es la persona que más me ha apoyado con este tema. Entonces bueno. Pues y pues sí bueno tenía razón Parásitos en el primer lugar. Creo que aunque lo traté de disimular pues era bastante obvio. Y la primera obviamente pues la única película la que le dio un 10. entonces bueno pues si les gustó el video pueden regalarme un like eso me ayudaría a muchos si no están suscritos pueden suscribirse y nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!